Bueno, ¿qué son es? Aquí, el libro, se quede aquí, aquí, clic, WhatsApp, WhatsApp, el inglés, donde, se perepegó, anillo, a la de aquí, pere blanco, de púpura de dale, el libro, este blanco, púpura, se perepegó, anillo, a la de aquí. Give me a like. Like. Very good. Bye, bye. Bye, bye. Bye, over there, bye. Say bye. Bye, bye. 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 Bye.